Darío dejó su trabajo en una empresa de acá y bueno, con la indemnización no sabíamos qué hacer y apareció un amigo, un primo de Darío y dijo, ¿qué pueden poner? Una juguetería. Como que nos trataron un poco de loco en su momento porque una juguetería, un rubro que no estaba muy explotado. Y bueno, y así arrancamos de a poquito. ¿Arrancaron cerquita de acá? Arrancamos cerquita de acá, en San Martín al 900, el lugar ahora donde está Pipicucú. Y bueno, y después, ahí estuvimos 11 años. Después nos mudamos a la esquina y ahora nos mudamos para acá. Y siempre en expansión la juguete. Sí, gracias a Dios sí, tuvimos momentos, bueno, como todos, en el 2000, 2001, que ahí volvimos a Picada para abajo, pero después sí, repuntamos y siempre nos fuimos expandiendo un poquito más. Pensaba también cómo se han modificado los gustos y los productos que ustedes necesitan comercializar para seguir siendo atractivos. Sí, se ha modificado mucho todo eso. Se ha modificado mucho el tema de que antes juguetes se vendían dos veces al año, se vendían para el Día del Niño y para Navidad. Y ahora es un rubro que se mueve todo el año, si bien tiene marcadas diferencias en esas dos temporadas, pero es como que a los chicos se les está comprando todo el tiempo juguetes. Bien. ¿Cuál es el juguete icónico que vos decís, mira, puede faltarme cualquier juguete, menos este? No sé si faltar, si faltarte. Sí hay juguetes tradicionales que hace 23 años que se siguen vendiendo y que son las pelotas de fútbol y que son los bebotes, que son juguetes que, si bien las pelotas no, porque esto siempre es la misma en diferentes marcas, pero los bebotes que ahora vienen con mecanismos, que comen, que hacen caca, que hacen pis, y el tradicional, que es el bebé sholibel, que no ha cambiado absolutamente nada, ni el paka shim. ¿Es el que llora? Sí, cuando lo das vuelta. Son juguetes... Es un martirio para los padres. Sí, son martirios, martirios. Los bebés que lloran y los pianitos musicales, ¿verdad? Que no hagan tanto ruido, ponerle cinta... Hay que sacarle las pilas. Sacarle las pilas. Pero sí, en realidad hay mucha tecnología en el juguete hoy en día, como en todos lados. Del 100% de los productos, ¿la mayoría son importados? Sí, todos son importados. Todos son importados. ¿Hay pocas fábricas de juguetes nacionales? Muy pocas fábricas de juguetes nacionales con insumos importados. O sea que es como que no hay un juguete que sea 100% importado, a no ser que sea algo artesanal en madera. Y duravit, pero mucho plástico duravit es importado también, así que no se puede considerar nacional al 100%. ¿Se ponen metas, se ponen nuevos desafíos cuando uno cumple un aniversario? Es decir, bueno, en este año o en los próximos años me gustaría o nos gustaría tal cosa. ¿Se imaginan así o van resolviendo sobre la marcha? No, yo creo que todo el tiempo nos ponemos metas. Metas y desafíos. Ser comerciante hoy en día en este país no es nada simple. Siempre tenemos trabas, siempre tenemos... Pero bueno, uno siempre va por un poquito más, va por trabajar tal marca, por trabajar tal producto, por tratar de obtener lo que la gente te va pidiendo. Bueno, ¿se han ayornado la venta online, digamos, siendo bastante precursores aquí desde ese lugar? Sí, arrancamos desde antes de la pandemia con eso, sin saber que después iba a ser como un negocio paralelo al que tenemos. Que gracias a Dios, bueno, se mueve, se vende a todo el país. Así que bueno, estamos todo el tiempo con trabajo, gracias a Dios. Gracias.